Música Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Michoacán evitaron este domingo que ingresaran a Morelia tres autobuses de la línea Purépecha con estudiantes normalistas que venían a cerrar vialidades de la ciudad. El operativo es permanente desde hace cuatro días para evitar bloqueos de normalistas. Ahora se implementó en el kilómetro 16 de la carretera Morelia-Pátzcuaro. Se regresaron tres autobuses, ya no se les dejó ingresar a la capital para evitar que hagan disturbios en la misma. Sin embargo, horas antes, los estudiantes bloquearon el crucero a Salamanga en medio de la irritación ciudadana. Lo que hacemos ahorita son bloqueos intermitentes aquí en este crucero pero no es un bloqueo permanente donde afectemos a la sociedad o afectemos a alguna distancia gubernamental o a alguna empresa. En este operativo participaron 150 policías estatales quienes revisan cada autobús que ingresa a la ciudad. Más que nada de esa manera preventiva de que los estudiantes normalistas ya no nos bloqueen las vías principales a la ciudad. Los normalistas exigen audiencia con el Ejecutivo para insistir sobre el caso de los 49 estudiantes procesados. Estamos aclarando totalmente de que no se nos da una audiencia total por el gobernador del estado, por el secretario de gobierno y por la secretaria de educación pública del estado. Los operativos serán permanentes para evitar bloqueos pero en caso de que los estudiantes logren obstruir vialidades los elementos de seguridad no tienen orden de desalojarlos. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV.